1, 2, 3 Yo me voy de rota que pa' marapica Yo me voy de rota que pa' marapica A buscar una hembra que yo tengo allá A buscar una hembra que yo tengo allá Que yo tengo allá que ya busco una hembra Yo estoy, yo estoy, yo estoy El patrón de Javi con Joel Javi Me voy con mi chico que para la canela Me voy con mi chico que para la canela A buscar una hembra que es pura candela A buscar una hembra que es pura candela Que es pura candela que ya busco una hembra Ahí va, Javi, Javi Escucha Aquí, aquí, aquí 1, 2, 3 A buscar una hembra que es pura candela Y aquí, 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 aquí ¡Viva! ¡Viva! ¡Ey! La verdadera esencia, mamá ¡La intuosina! ¡Se acabó la carga! ¡Julio Toro, su vea! ¡Yucari! El tiburón ¡Oigame, patrón, que vámonos pa' allá! ¡Oigame, patrón, que vámonos pa' allá! ¡Oigame! ¡Oigame, patrón, que vámonos pa' allá! Y lo que te vas a decir, que lo que te vas a decir Y lo que te vas a decir, que lo que te vas a decir Y lo que te vas a decir, que lo que te vas a decir Y lo que te vas a decir, que lo que te vas a decir Mueve esa colota Y lo que te vas a decir, que lo que te vas a decir Y lo que te vas a decir, que lo que te vas a decir, que lo que te vas a decir Y lo que te vas a decir, que 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 lo que te vas a decir